¿Qué es la reunión aquí en el Saloncio Gestaltenario? ¿A qué obedece con alguna fuerza policial? Sí, una reunión que teníamos pendiente sobre el tema de seguridad vial, que justamente fue de los temas que se habló en la última reunión del Secretario de Gobierno que se hizo el miércoles pasado, que tiene que ver con un observatorio de datos estadísticos sobre el tema de accidentes viales. Nosotros desde hace un tiempo venimos haciendo un relevamiento justamente usando los datos que los medios proponen, los medios de comunicación, venimos haciendo un relevamiento de cada una de las noticias, pero siempre como toda estadística es parcializada, no podemos tener como dato preciso la cantidad de accidentes porque hay accidentes que no salen en los medios, hay algunos que nos informa policía. Bueno, ahora se implementó un sistema que se llama SIGISBI, que lo implementa la Nación, que nos baja un formulario digital donde tenemos que cargar datos de todo lo que es el evento, el accidente en sí, accidentes con lesionados o sin lesionados. O sea, ahí entra el accidente que forma causa penal, que es el que releva a comisaría en sí, y el accidente que no forma causa penal que generalmente se denuncia en las compañías de seguro. Así que ahora tenemos la primera reunión con policía para hacer el nexo de comunicación de todos esos datos. Ahí el subcomisario Grino, que hoy está a cargo de comisaría, con la oficial Milagro Lizondo, que es quien maneja toda la parte estadística, quedó como nexo para pasarnos todos los datos que tienen que ver con accidentología vial. La idea de esto es formar mapas de calor, puntualizar sobre los lugares que más accidentes tenemos, porque a veces sobre ese punto es cuando se toman las decisiones de poner algún tipo de señalización o intervención sobre la calzada, sobre la vía pública. Como pasa, seguramente va a pasar en breve con algunos lugares puntuales. Hemos observado muchos accidentes sobre la intersección de la calle Pereira con la calle Sarmiento, que es un lugar recurrente, casi todas las semanas se está dando un accidente y algunos con consecuencias graves. También se van a agregar sendas, se van a agregar reductores de velocidad, que no son las típicas sendas peatonales sobre elevadas, sino unos reductores que ya están adquiridos, que los fabrica la fábrica de Mauro Balsechi, que son con un material especial, que el otro día se exponían también ahí en la reunión del Secretario de Gobierno, sobre todo en los lugares, en las calles donde tenemos lomos de burro que tienen doble carril, que se ha puesto en su momento en los carteles del prohibido zigzaguear, pero vemos que la gente sigue haciendo la maniobra de cruzarse el carril por el hecho que no hay lomos de burro. Es precisamente lo que digo en la calle San Martín. Así que estamos trabajando sobre esos lugares. Esto que hoy tiene que ver con estadística es para tomar decisiones futuras en cuanto a la señalización y en cuanto a la intervención de la vía pública. Así que la primera reunión con la policía seguramente tendremos una también con compañías de seguros para que nos acerquen los datos sobre todo accidente que no tenga lesionado.